Lo que nosotros estamos mostrando realmente en este asador son los asadores que fabrican los chicos y que tenemos a la venta. Ustedes los pueden ver sobre el margen en frente nuestro. Son asadores que, vuelvo a repetir, los profesores lo trabajan con los alumnos, entonces nosotros mostramos la forma de cocinar la carne a la llama, que es un tipo campestre, llamémosle, y que a todo el mundo le llama la atención. Nosotros tenemos dos modalidades. Una modalidad es técnica en alimentos, entonces ustedes lo pueden ver acá. Tenemos jugos, vinos, dulces, salsas y otro tipo de aceitunas, conservas. Y la otra modalidad, que es técnico-mecánica, todo lo que se refiere a ese tipo de materiales, en madera y en hierro, en chapa, en aluminio. Bueno, esas son las cosas que trabaja la escuela.